Ante la petición de licencia del presidente municipal Rafael Flores para contender al cargo de diputado local por el PRD, afirma la regidora de este ayuntamiento, Magdalia Barajas, que este edil sí dejó una importante deuda, aunque aún no se da a conocer el monto, toda vez que la Comisión de Hacienda no ha hecho la revisión de la cuenta. Pero afirma la funcionaria que ha comprometido de manera importante a esta administración que retoma Gilberto Álvarez. Mira, las cifras no las tenemos claras, nosotros lo manifestamos en su tiempo, cuando nos enteramos de que se hicieron algunas obras sin autorización del Cabildo, se hicieron algunos cambios, sobre todo en el préstamo de los 83 millones de pesos, tenemos que hacer una revisión profunda sin alarmarnos más de lo que ya estamos, porque realmente lo notamos y lo sentimos en la administración, sí se hicieron grandes obras, se hizo mucho trabajo, pero se comprometió gran cantidad del presupuesto de este año y eso afecta a cualquier administración próxima, sobre todo en este momento que asume la responsabilidad del ingeniero Gilberto Álvarez, como presidente municipal, pues se está encontrando con dificultades para avanzar. Y yo siento pues que más que alarmarnos, tenemos que sentarnos a ver realmente cuáles son la realidad de las finanzas del municipio. Yo siento pues hacer una declaración con datos o cifras de los adeudos que se tienen, también sería irresponsable de mi parte. Estamos pendientes en una sesión de la Comisión de Hacienda para hacer esta revisión. Ya lo manifesté de inicio, sí se comprometió el presupuesto, lo vimos con los 83 millones de pesos, con los 20 millones de pesos, que también ya teníamos un empréstito del año pasado, pero además tenemos 42 millones de pesos de adeudo con el IMSS y eso, bueno, pues dificulta la administración de este municipio. Con imágenes de Alberto Hernández para B15 Noticias, Oscar Hernández.